¿Cómo es el baile que están haciendo recién? Pues, mi muá. A ver. Bueno. Así. Mi muá. Mi muá. ¿Y qué significa? Es para decir hola. Hola. Ahora vamos a... Ahora vamos a... Ahora vamos a ver si nos vengan a la tarde. ¡Ey, Mariana! ¡Me gustan gracias! ¿Vuelta de carnero? ¡Va a pasar por una montaña del terror! ¡Sorcal! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, Mac, Corporal! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Aside el rancosito! ¡Ah! Saludos, un saludo y un saludo a Dios. Chao. Chao.